Desempolvan la idea de una jíbara puertorriqueña para el certamen Miss Universo. Esta semana fue presentado el traje de fantasía, mal llamado traje típico, que utilizará Jennifer Colón Alvarado en el certamen Miss Universo 2024, que se realizará a mediados del próximo mes de noviembre en la Ciudad de México. Luego de muchísimos años y ver a una puertorriqueña vestida de jíbara en Miss Universo, la última fue Isis Casaldut en el año 2002, certamen que se hizo aquí en San Juan, Puerto Rico. Veremos a otra puertorriqueña lucir este emblema que sin duda nos identifica a los puertorriqueños. Tengo que decir que en mi opinión siento que es un poco sencillo, un poco básico, una idea muy desgastada y muy utilizada entre los puertorriqueños, pero muy acertada porque muchas personas sienten el amor patrio. Sin lugar a dudas Jennifer se ve hermosa en este vestido, parece una muñeca, una niña grande que va al kinder vestida de jíbara el día de la puertorriqueñidad, se ve bellísima. Detalles que me parece que pudieron haber reforzado más y creo que con tanto exceso de creatividad que tuvieron el año pasado con Carla Nilfú, que llevó un traje de las fiestas de la calle San Sebastián, donde se vio la edificación de San Juan, donde vimos adoquines, donde vimos la flor de maga, etc. Creo que este año se quedaron un poco cortos la organización del certamen local y se fue con un vestido muy básico y muy sencillo. Una muñeca jíbara con este vestido. Los elementos de la flor de maga, los listones que sobresalen del traje, también pudieron haber sido un poco más exagerados, un poco más enormes, porque esto sigue siendo una competencia de trajes de fantasía. El tocado que lleva de la flor, la flor nacional de Puerto Rico, de maga, creo que pudo haber sido un poquito más grande para que en el escenario de Miss Universo se viera más. También los listones que sobresalen del traje, que entiendo que tienen una corona representando las cinco reinas universales, las cinco mujeres que han ganado el Miss Universo de Puerto Rico, no se notan tanto, creo que pudo haber sido más notable. Representa la puertorriqueñidad y lo que somos los boricuas. Creo que, como dije, tanto exceso de creatividad del año pasado en el vestido de Carla Gilfue y venir a este traje, una idea muy rebuscada que ya hemos visto en el Miss Universo con puertorriqueñas, en el 74, en el 98 y en el 2002. Creo que se me quedaron un poco cortos, sin embargo, ya se ve bellísima. Esta competencia no vale para puntos. Así que Jennifer, quien parece una Barbie jíbaras más bonito de ella en este vestido, es que se ve hermosa, deslumbrante. También un elemento llamativo, creo que fue lo mejor de este vestido, fue que cuando apagan las luces, el traje lleva unos símbolos como la bandera, el jíbaro, y otros símbolos muy puertorriqueños que me pareció muy bonito. Ahora, muy arriesgado porque en el Miss Universo no se sabe si le van a apagar las luces para que ella se pueda lucir en ese momento. Y como dije, me hubiese gustado que varios detalles fueran un poco más exagerados, porque ya saben que muchas candidatas llevan cosas espectaculares grandes, aunque pues bueno, nos tenemos que conformar con que Jennifer va a lucir hermosa en ese escenario y sé que lo va a dar todo en el Miss Universo. Así que comenta qué te parece el traje de fantasía, el National Custom de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, quien cabe destacar que tiene 36 años y es la primera reina madre, la primera candidata con hijos que representará a Puerto Rico en el certamen Miss Universo, la 73ª edición que se realizará en la Ciudad de México. Comenta, dale like a este video, comparte, suscríbete a esta cuenta si no te has suscrito para seguir hablando y dialogando de los certámenes de belleza. Esto fue Harry Rotz hablando del National Custom de Miss Universe Puerto Rico 2024. Será hasta la próxima. Chao.